Bendito Oh, oh, oh Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más Yo te amo Te amo más que a mi vida 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 Y me viste nombre Y me viste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Te adoramos, te adoramos